¿Qué es la evasión? Un incentivo para las empresas para controlar la evasión. Con los contratos nuevos se revirtió la tendencia y llegamos en diciembre a la cifra de evasión más baja en los últimos 17 meses. Y eso no solo es un mejor ingreso, sino que sobre todo es justicia entre los usuarios del Transantiago. La sensación de sentirse estafado por el hecho de que yo siempre pago y hay una manga de frescos que no paga, es algo que se revierte definitivamente con la disminución de la evasión. Es un salto muy importante de caída respecto de diciembre del 2011. Bajamos desde, esta cifra que es 19,9, la más baja en los últimos 17 meses, baja desde 23,6, que fue la cifra de evasión de diciembre del 2011, a 19,9. Hay que hacer un reconocimiento especial al rol que han ejercido las propias empresas, porque sin duda este despliegue, 1.400 inspectores, un tremendo esfuerzo por parte de ellos. Adicionalmente tiene el tremendo beneficio de que ese mismo personal está siendo destinado al mejor control sobre la regulación de la flota, la frecuencia de los buses y por lo tanto también está significando una mejora en la experiencia a los usuarios. En términos absolutos significa que más de un 20% de los evasores se ven reducidos desde el momento más álgido hasta la situación en la que estamos hoy día. Así que es una tremenda buena noticia, porque si antes teníamos 100, hoy día tenemos 80 personas evadiendo y eso es una excelente noticia. Un gran salto positivo, es un cambio de los contratos y además es una sensación de mayor justicia que creo que era muy relevante de recuperar. Es parte de la imagen del Transantiago que estaba impactada negativamente. Se producía por esta sensación de que muchos frescos no pagan y yo regularmente pago. Y nosotros queremos decir, estamos preocupados por las personas que cumplen, estamos haciéndonos cargo de lo que otras personas también cumplen. Y con los contratos nuevos hoy día tenemos 1.400 fiscalizadores en la calle y este es un proceso continuo de mejora que se ha venido produciendo a partir de los nuevos contratos. ¡Gracias! ¡Gracias!